¿A quién van a bañar tontos y se me ponen a mirar la cuenta y saben que soy bueno? Ah, porque vos sos pobre, por eso. Más pena, si, vos comés muña, pobre. Lo único que podés comer. Ah, me curan. Me agarraron todos juntos en el frente, boludo, y no me sacaron. Baby, you want my money done, and I don't know why, yeah, but even it's time. Can't you see your heart and you walk with me, only we're meant to be. Voy a decirle que me da pvp. ¿Qué onda, pvp o no? Eh, pará, pará. Dos contra dos, eh. No, si quieren, ustedes tres contra mí, no hay problema. Sí, cabrón, te arrecado, Pablo. ¿Qué dicen? Mira, si te ganamos nos das mil a cada uno. ¿Mil a cada uno? Sí. Mmm, interesante, ¿ah? Pero ¿saben qué? Estoy en la sala. En vez de dar cinco mil, da tres mil. Miren, hagamos algo. Ustedes tres contra mi novia y yo. ¿Qué les parece? A ver. Y si nos ganan, mil diamantes a cada uno. Listo. Ahí, aquí. Pará, pará, pará. Llegad, sin hack, sin nada. No, sin hack, sin hack. Yo no uso hack, no uso hack, amigo. Relax. Solamente me puse. Ahí te invito, ahí te invito. Ahí te invito. Voy a agregar a uno y a eso le invito y ahí entran que los invito a los demás. ¿Tienes una buena sala entonces? Sí, sí, yo las agrego. Ahí agregó a... Sí, sí, ahí agregó a Brav F, al que está de personaje mujer. Führer, Führer ahí lo agrego. Ahí así, que me acepte. ¿Todo lo de escuadra, no? Sí, sí. Ahí la crea y los invito. Escúchame Lu, esto es mi antildado de manco y eso de que... Bueno, me intoxiquea demasiado Dale, y si nos ganan Estos tres, si nos ganan los tres Le cargamos mil diamantes a los tres Pero si nosotros ganamos, ahí queda ¿Listo? ¿A 200 de vida? ¿Qué es? ¿A 500? Esto lo descuadra, listo, eh ¡Vamos, papá! ¡Ey! Concentrada, Titi A 200 de vida pusiste 500 Yo llevo la AN-94 con hielo ¿Ey, por qué está muy rápido mi personaje? No, le puse con velocidad ¿O qué onda? ¿Está rápido tu personaje? Sí, ¿no? Mira, está muy veloz, mira, mi personaje Pero tengo paredes, ¿ah? Juntos, vamos, juntos, vamos, juntos, vamos Juntos Está arriba uno en la casa Espera que vengan, este viene una por la izquierda Hay que dejar que garen esa, tipo Vamos a ver Mira, ahora corro normal Mira, ahora corro normal Se puso solo Vamos así, vamos así, vamos así Ahora sí hay que ruñarles de uno a estos Uno por la derecha Hay que agarrarlos separados Hay que agarrarlos separados a estos Se rompí la cabeza a este Lo tumbé Lo tumbé Cuidado detrás de ti, Luciana Están tocados Están tocados Queda este, queda este Cuidado los pies, cuidado los pies Dejalo, dejalo, vente, vente, vente Déjalo ese que está arriba Déjalo Estos medias están acá Es que te va a joder el de arriba Tienes que bajar el de arriba Le ponemos un hielo y listo Le rompí la cabeza, el de arriba Avanza Espera, espera, espera Que me estoy metiendo un botiquín Está solo este, está solo, está solo Pero cuidado con lo de arriba Corre cagón Van a tener que bajar Los esperamos acá No vayas, no vayas Déjalos, déjalos, déjalos Los van a venir Oh, qué cagón Me está rodeando, me está rodeando Pueblo de arriba, Luke Cuidado de la casa Se metieron a la casa de nuevo Quédate conmigo Ahí viene el otro Revive, enciérrate, enciérrate, enciérrate ¿Qué es el otro? Buena, buena ¿Cómo? No me encierres No, están tirando granadas encima Espérame Va, uno Espera, espera, acá están Acá vienen, acá vienen, acá vienen Me revente la cabeza que está marcado Bueno Avance entonces Recargar a mi propia orienta Listo El baile del pollito El baile del pollito Red tóxicos eran Lucy esos Ya de pollaringo Red tóxicos eran A ver que dice Déjame ganar Espera, espera Vale es activar el hack Manca dice Era sin hack Con hack gana cualquiera Rebacha ¿Por qué fue con Pero espera ahí diciendo revancha Entra, entra, entra Dale, entra jeringa Ahora que me está invitando un hack Soy yo, Gil No amigo, como bardeaban a los bolivianos estos Ahora me curan Me agarraron todo junto de frente Y no me sacaron No, toquen Dispara la cabeza, amigo Ahora sí van a pasar Que soy hack Nada, amigo First blood Veo otro Sin hacker va a decir No, pero amigo Eran re tóxicos Amigos Que me como la cuca De tu mamá Que de tu hermana Que tanta cosa Pobre de M No sé qué cosa Dicen, amigo Agarraron a un sniper Ahora voy Dime uno Acá están Uh, no me dura nada Este Está corriendo como el otro ¿Ya ganamos? Va Se salió Se salió Se salió Se salió, amigo Se eliminaron Se salieron Se salió Se salió No, amigo No, amigo No, amigo No, amigo Ahorita nos bombardean, amigo ganamos si se ve gente se salieron amigo si se salieron si se salieron